No hay nadie más en mi rincón Una utopía contigo en mi mente Creyéndonos nunca llegará Una utopía contigo en mi mente Creyéndonos nunca llegará Y entonces te despido Si soy yo, si soy yo Bailando, dando vueltas Y tal vez Lo que pudo ser ayer En momentos reales Si no se tiene que ver Si no soy yo ¿Quién hay? 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 ¿Quién hay? ¿Quién hay? Solo un amor, solo una voz Que me viene a dar de amor No hay nadie más en mi rincón No hay nadie más en mi rincón Solo yo saber quién soy Solo un amor, solo una voz Que me viene a dar de amor ¿Quién hay? No hay nadie más en mi rincón No hay nadie más en mi rincón Solo Dios sabe quién soy Solo un amor, solo una voz Solo una voz Que me viene a dar de amor No hay nadie más en mi rincón Solo Dios sabe quién soy Una utopía Una utopía Contigo en mi mente Una utopía Y esto es una obra maestra De parte de Randy Notaloc ¡Ay! ¡Viva! 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 Directamente desde el laboratorio Randy Notaloc ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 Pontevкая Pontevilla Por favor Cantar Pontevilla 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 ¿Viva! Viva! Tentro Pontevilla 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 Palock Esprimilla Gracias.